¿Qué pasa? ¿Qué pasa? Siempre acierta, no con la combinación. Con el reloj. ¿Qué acabo de decirte si no te ves capaz de haberlo dicho? Si en ese reloj no hay ceros, no podré hacerlo. Ya casi. Ya ven la grabación. A ver. La combinación. 25, 34, 18, 6. Vamos. 69, 49. La 70, 22. La 70, 24, 15, 16, 24, 18, 25, 26, 27, 24, 26, 27, 28, 21, ¿Listo para la playa, Juntsi? Ya te digo ¡Vámonos! ¡Vamos, vamos, vamos! ¡Vamos, vamos! ¡Vamos, vamos! ¡Vamos, vamos! Me alegra que vinieras Dieciocho años para llegar hasta aquí Aún nos quedan cinco mil kilómetros ¿Qué coño le pasa? No suele ganar Ya lo habéis oído Vámonos La bolsa no tiene patas ¡Vamos, vamos! ¡Vamos! ¡Vamos, vamos! ¡Vamos! 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 Hay un problema ¿Qué ha pasado? Es Barlet ¿Qué pasa? ¿Dónde está? Ahí dentro La gente a la que robamos son sabuesos Si tropezáis ellos lo olerán Seguirán el rastro hasta que os encuentren Y luego a mí Y quemarán todo lo que hayamos tocado Debes ser inteligente, Harrison ¿Merece la pena? No te haces una idea Frisco, Indiana Está en alguna parte entre Chicago e Indianapolis En mitad de la nada Está tan lejos de la autopista que nadie pasa por ahí Lo único que nos está hundiendo poco a poco en el fango Es el banco privado Y por eso al cártel le encanta Chicago es un mercado abastecido por Miami La droga sube por la interestatal Después en algún lugar cerca de Frisco Se intercambia todo por efectivo La droga va al norte Y el dinero se queda aquí En las cajas de seguridad El cártel no se arriesga Que sus conductores tengan alguna tentación Así que está ahí Hasta que Miami va a buscarlo Entráis y salís limpios Sin dejar rastro Cuando el cártel se dé cuenta Estaréis lejos de allí ¿Tu fuente? Sólida Es el centro de Estados Unidos Organizan un desfile navideño para los veteranos todos los años Llevaréis uniformes y sacaréis todo en bolsas militares Creo que Matt ya está fuera ¿No sabía que tú nos vigilabas? Te diré lo que pienso ¿Crees que le debes algo y estás planeando contar con él? Eso no es problema tuyo Claro que sí Porque si fallas en ¿Quién crees que recaerá todo? Tú no intervienes en la acción No sabes lo que se siente cuando empieza todo Te voy a dar una cifra 18 18 trabajos Ningún fallo Por eso estás aquí Porque lo que hago yo Paga tus facturas Y eso pasa únicamente Gracias a mis chicos Porque cuando empieza la acción El sudor me aprieta Y escucho las sirenas Sé que los tres tíos que están conmigo No correrán No hasta que yo les diga Y esto No se va a hacer sin ellos 17 Disculpa 17 de 18 Mac cargó con el muerto Y tú te llevaste tu parte Creo que fue una victoria Entiéndeme Estoy agradecida Podría haber silenciado a Mac Si hubiera querido Pero no lo hice La conversación ha terminado Harrison Da igual quien seas Tanto tiempo de cárcel Deja huella Sobre todo Si estás ahí dentro Por otra persona Mac ha cambiado Encontró a Dios Y ahora está todo el tiempo De rodillas Arrepintiéndose de sus pecados Así podrá usar su parte Para construir una iglesia Confío en él Lo sé No me jodas No Mierda ¿Qué ha pasado? Lo he encontrado aquí Con esto ¿Una bala? Eso no tiene sentido Es un mensaje ¿Y qué significa? Que nos están cazando Alguien juega con nosotros Alguien quiere la pasta ¿Cómo lo sabes? ¿Qué coño hacemos aquí, Dallas? Harrison dijo que era algo sencillo Tiene que haber algo más Ni siquiera conocemos a este tío Yo sí ¿Sabía del trabajo? ¿A dónde íbamos y cuánto sacaría por llevarnos allí? Alguien más lo descubrió Estamos jodidos Esto es lo que haremos Dividirnos Dee y yo nos vamos a la ciudad Conseguimos un coche Y nos movemos por carretera No, un momento ¿Qué? Un momento Si vamos a ir Tiene que ser ya Esto tenemos que pensarlo bien, tío A este le han disparado Lo han arrastrado hasta aquí Lo han dejado expuesto Mira esa mierda Mira la bolsa de plástico Aún no estaba muerto Cuando lo ataron a la silla Así que le pusieron esa cosa Para que se ahogara hasta morir Joder, eso es una putada, tío El que lo hizo sabía que veníamos Sabía que lo encontraríamos Y que estamos aquí ahora ¿Crees que el cártel... No, no son del cártel Nos habrían machacado nada más entrar A no ser que jueguen con nosotros Por eso lo digo Tenemos que pararnos a pensarlo todo bien Barlet no se merecía esto Y no vamos a separarnos Vamos a descubrir quién ha hecho esto Y lo mataremos Vamos a irnosolinтуres Vamos a irnos Vamos a construirlos Vamos a irnos Vamos a irnos Vamos a irnos Padre nuestro que estás en los cielos, dame fuerzas para poder seguir. Gracias. Amén. Dallas me dijo que te encontraría aquí. Me alegra verte. A mí también. ¿No has pasado a verme? Debía encargarme de algunos asuntos. Lo entiendo. Te he guardado esto. Tu parte y la mitad de la mía. ¿Quieres hacer esto aquí? No veo aquí al padre. Por cierto, ¿cómo te ha dado por ahí? Es una larga historia. Tengo tiempo. Cinco años dan para mucho. Yo habría ido a verte, pero ya sabes. Lo sé, las normas. Las normas. Claro. Hice lo que pude. Cuidé de tu hermano mientras estabas en el tuyo. Quédatelo. Puedes dárselo a Dios o a quien quiera que sea por quien enciendes esa vela. Nunca te pedí que cargaras con todo. Nunca dije que lo hicieras. Lo sé, lo sé. Cuánto silencio. Se siente la culpa. Así es. Venga, vamos a por una burguesa. Quiero hacer esto bien. Por eso me compras tarta. Muchas gracias. De nada. De nada. Mira, Mac, lo entiendo. No quieres arriesgarte. No he recién salido de la cárcel. Yo quería dejar pasar esta. He esperado lo que he podido, pero... El trabajo... No me interesa. ¿Por qué encontraste a Dios? No te importa. Esto puede cambiarnos la vida. Y a tu hermano. ¿Mi hermano? Tú lo has dicho. Muchas cosas han cambiado desde que te encerraron. ¿Qué tiene que ver con esto? Conoces a Dallas. No acepta limosnas. Necesita ganarse el pan. ¿Así es como cuidas de mi familia? Relájate, tío. No, intentaba algo distinto. ¿No te dijo nada? Sabe que le arrancaría la cabeza. Mac, siéntate. No, 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 no. Escapar. Solo un segundo. Dallas se giró. Le golpeó. Todos oímos un crujido. Pensamos que Dallas le había roto la mandíbula a ese cabrón. Pero resultó ser al revés. Dallas es fuerte. No iba a caer. Peleó hasta el final con la mano derecha rota. Peleó con la zurda. Ganó en doce asaltos. Y se unió a tu banda ¿Cuántos trabajos? Tres Este es el último El último Este es distinto No, vas a robar algo que no es tuyo Quitas algo Es lo mismo No hay caja fuerte Solo cajas de seguridad Estamos hablando de ocho cifras Mucha presión No por los polis Esto es lo que haremos Lo convencerás tú para que no participe Vamos, Mac Se te derrite ¿Encontrasteis algo? Todo vacío Ni una sola pista Llama a Parker Aún no ¿Aún no? Este tío está muerto Solo ella puede ayudarnos Yo pienso lo mismo, joder Sí ¿Cómo se enteró Parker del trabajo? No lo dijo ¿Qué no lo dijo? Alguien se lo soplaría Yo digo que quien se lo soplara nos ha tendido una trampa Eso es mucho, supone ¿Ah, sí? No lo creo A ver, no solo están jugando con nosotros Su dinero también está en esas bolsas Mac, llámala ¿Y qué le digo? La verdad ¿Ah, crees que nos ayudará? Tenemos un cadáver Hará las maletas en cuanto yo le llame Estará en un avión en una hora Y se irá a beber maitais hasta que se apague el fuego Oye, no seas cobarde Sí Es la única carta Llama Creía que a 12.000 pies no funcionaban los móviles Lo siento ¿El qué? Haberme alargado de esa forma ¿No estás en el avión? No Ha habido un contratiempo ¿Un contratiempo? ¿Qué coño quieres decir? El piloto está muerto ¿Y el botín? Lo tenemos ¿Por qué me llamas? Necesito una salida Pensé Que nos podrías ayudar Pues te equivocas ¿Sara quién te dio este trabajo? ¿Crees que ha sido alguien de mi parte? Quiero asegurarme de que no es uno de mis chicos Te lo advertí, ¿recuerdas? Ya lo sé El topo está en tu banda Encuéntralo y después hablamos ¿Y bien? ¿Bien qué? Ya os lo dije ¿Qué quieres decir? ¿Qué coño quieres decir? No nos va a ayudar Ella no Estamos solos Mierda Esto es una mierda, Harrison Dallas Tranquilo Así trabaja ella Supervivencia ¿Qué? ¿Qué me estás contando? ¿Es una broma? ¿Vas a defender a esa zorra? Era su trabajo desde el principio Tenemos 25 millones ahí Incluida su parte, joder ¿Y dices que no se va a arriesgar? ¿Por qué? ¿Por supervivencia? ¿Estás de coña? ¿Crees que está metida en esto? ¿Es lo que crees? Dallas tiene razón Es un gran botín Estoy seguro de que esa puta nos delataría para llevarse todo No delatará a nadie ¿Me llamas mentiroso? Sí, te llamo mentiroso ¡Y una mierda! Chicos, ya basta Así es como todo empieza a irse a la mierda Empezamos a señalarnos Salen las armas, hay sangre Ahora tenemos que concentrarnos En pensar en el siguiente paso Vosotros dos, calmaos Tenemos que pasarles la pelea a ellos Quien lo haya hecho está ahí fuera riéndose de nosotros Tenemos lo que quieren, ¿no? Bolsas repletas de pasta Enviemos a alguien ahí fuera Lancemos el cebo Y a ver quién pica ¿Vamos de pesca? ¿Vamos de pesca? No, no, no. Mac, nunca me contaste cómo lo pasaste dentro. No merece la pena hablarlo. Pero me echas la culpa. No. No he dicho eso. Cinco minutos, Mac. Entrar, salir, sin rastro. Esa caja fuerte no podía abrirse con tan poco tiempo. Y yo te dije que lo dejaras. Teníamos las cajas de seguridad. No necesitábamos la caja fuerte, pero no podías dejarlo así. No esperaba que te quedaras. ¡Que te follen, Mac! ¡Que te follen! Después de lo que hemos pasado juntos, ¿esa es tu respuesta? Te esperé allí todo lo que pude. ¿Te estás disculpando? Oh, qué conmovedor. Qué conmovedor, Mac. Te estoy viendo. Te estoy viendo sentado en la celda pensando en las cosas que salieron mal. Dándole vueltas. ¿Crees que yo he hecho esto? Yo no he dicho eso. ¿Crees que he matado a Barlet solo para poder joderte? ¿Quién te culparía? Quizá necesites venganza por lo de la cárcel. ¿Crees que soy un asesino? Dímelo tú. Yo ni quería la pasta. Nunca dijiste eso. Sí, tío. Pensaba en ello cinco minutos. Todos los días. No había tiempo suficiente. No me escuchaste. ¡Nunca me escuchas! Es una confesión, Mac. Tú querías esto. Viniste a buscarme. ¿Recuerdas? Te dije no. Esto... es culpa tuya. ¡Dios! ¡Mierda! ¡Joder! El dinero... Déjalo. ¿Huyes de algo, Jones? Te alistas, te echas a la mar... Y luego te pones a pensar. Y decides que igual olvidan lo que les debes. No, mira. No pensé que iba a volver. ¿Y aquí estás? Tú eres el más listo. Es lo que siempre me ha gustado de ti, tu sentido del humor. Por eso he tenido esta... deferencia. Te lo digo en persona. La deuda no desaparece. Quiere lo que le debes. Tú eliges. Puedes pagar con dólares... o con sangre. En el instituto estudié alemán. ¿Te lo habían dicho? No. El profesor siempre estaba borracho. Tenía... ese típico tufo. La ginebra rancia, ya sabes. Conoces ese olor. Daba la sensación de que... se le iban a salir los ojos por las órbitas. Aún así... podría patear más traseros que tú. Sabes que no puedes pedir prestado y no devolverlo. Trae problemas. Verás. Empiezo a entender eso. ¿En serio? ¿Y ahora qué sigue? ¿Volverás con matones? Dos semanas. Tienes dos semanas. ¿Entendido? Dos semanas. Entendido. Entendido. Carver. Te veré pronto. Sí, claro. ¡Ayuda! ¡Harrison Mack, ayuda! Vale. Estábamos en la pista. ¿Le dieron? A ver, solo... voy a quitarte esto. Bien. Ya está. ¡Joder! Dale la vuelta. ¡Me cago en la puta! Has tenido suerte. Te ha atravesado. Sí. Cámbiame el sitio, cabrón. Mack, trae whisky. La bolsa. ¡Mierda! La bolsa se quedó en la puta pista. No te preocupes. Respira, respira. Necesitamos algo para coserle. Encuentra algo, lo que sea. Cualquier cosa. Vale. Bebe un poco, Johnson. Bebe un poco. Eso es. ¡No encuentro nada! Vale. Dame una palanca. Cualquier cosa de metal. A ver, Mack. Necesito una llama. Fuego. Cualquier cosa. ¿Vale? ¿Un sóplete? Sí. Con eso va a ser. Si me haces un tatuaje con el nombre de una mujer. ¿Te lo habías dicho? Una chavada. Uno de esos. En plan antiguo y con el nombre y un lazo en la boca. ¿Y quién la conocería en México? No hagas eso, Johnson. Eres muy feo. Vale. Sí, con esto. Lo siento, Johnson. Lo siento. Lo siento. Siende el pitillo. No seas cobarde. A ver. Tiene que estar al rojo vivo. ¿Dónde coño está el pitillo, eh? Vale. Allá vamos. Uno, dos, tres. Tiene que estar al rojo vivo. Mac. Te he echado de menos. Déjame invitarte. Por supuesto. ¿Bourbon? Con una cerveza. Vale. Katie, otra ronda. Bueno. ¿Qué tal te sientes fuera? Distinto. Pero de puta madre. Aquí tienes, Dee. Mejor déjala. A este hombre no le vendrán mal unas cuantas. Que no te dé por pegar a nadie, cariño. El Bourbon le vuelve gilipollas. ¿Cariño? Sí, bueno. ¿Qué va a hacer? Mira esta cara. Salud. ¿Cómo está Gracie? Seguimos juntos. ¿Aún no soy tío? Joder, cálmate. ¿Yo qué voy a saber? Mejor ve con cuidado. Una mujer así, con las ideas claras, es cuestión de tiempo. Eres un cabra. ¿Y tú? ¿Alguna desde que saliste? Harrison, me lo contó. Lo de tu pelea. Lo de la mano. Sí, ya. Malditos griegos, ¿eh? ¿Cuánto tardará en curar? Demasiado. ¿Por eso estás con Harrison? Venga ya. No es asunto tuyo. ¿Por eso estás aquí? No, he venido a tomarme un trago con mi hermanito. Entonces bebe y deja de hablar. Joder. Tienes razón. Gracie consigue lo que quiere y... No sé cómo solucionarlo, no como antes. Me gustaba el taller. Mucho. Cuando empezaron a comprar el barrio, todo cambió. Nos hicieron polvo, pusieron ese banco justo enfrente del taller. Veía pasar a los abogaduchos y sus esposas trofeo todo el día. Veía cómo ingresaban, dinero en sus BMWs, cómo vivían su sueño mientras mamá se moría. Tú eras un crío. Necesitábamos pasta. Todo lo que tenía que hacer era cruzar y robarla. ¿Lo hiciste? Empecé a comprar cajas fuertes. Practicaba en casa sin parar. Se lo dije a Harrison y lo demás es... Todo lo que hice fue para que siguieras en el ring. Para que lucharas por algo diferente, algo más. No me lo eches en cara, tú lo elegiste. Sí, lo sé. Si pudiera retroceder, todo sería distinto, pero no puedo. Tengo que responsabilizarme de mis actos y que estés con Harrison. Es culpa mía. ¿Tienes novia? Coge el dinero. Arréglate la mano. Vuelve a intentarlo, ¿vale? ¿Conoces sus normas? ¿Desde cuándo eso te importa? Mira, Di, te quiero. Aunque se me da fatal. Te quiero. Cógelo. No, 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 no. No, 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 no. No, no, no. ¿Le has visto? Sí. ¿Cómo está? Bien. Estoy preocupada. ¿Por qué? Nosotros. Estaremos bien, encontraré algo. No quiero que vayas con él. Es mi hermano. Es un ex convicto. Anda, duérmete. ¿A dónde vas? No estoy cansado. Dallas. ¿Qué? No lo hagas. ¿A qué viene esto, Gracie? Podemos superarlo juntos, ¿vale? No quiero que vayas con él. Contéstame esto. ¿Por qué crees que puedes decirme lo que puedo y no puedo hacer? Tú verás, Dee. ¿Eh? Tú verás. ¿Qué pasó? Jones tiene razón. Sabía que veníamos. Vi... Vimos un coche. Yo disparé, le di algo, pero... Ya habían dado. Oye, Dallas. ¿Se va a poner bien? Jonesy es muy cerco para morirse. Lo encontraré. Tenemos que encontrarlos, Maki. Claro que sí. ¿Qué pasa? Odio cuando haces eso. ¿El qué? Leerme la mente. Bueno, no es tan difícil. Haces ese gesto. ¿Cuál? Frunces el ceño. ¿Es todo? Te doy más importancia de la que debo. Podemos irnos. Ya tengo suficiente. ¿Y el trabajo? Alguien más lo hará. Aún no es tarde. No me gusta oír. Hacer algo para ti mismo no te convierte en una persona horrible. Sara, voy a decirte algo. Tenía... Seis años. Un día estaba viendo un partido en la tele y mi padre entró por la puerta y se derrumbó en el suelo. Le habían tirado desde un coche. Estaba lleno de sangre. Mi madre y yo intentamos levantarlo. Pero estaba borracho. Se nos resbalaba por culpa de la sangre. Era adicto al juego. Pedía dinero prestado a usureros. Trataba de pagar una deuda con otra. Yo... Le sostenía una mano mientras veía cómo se nos iba. No paraba de decir... Todo va a salir bien. Ese día me juré que nunca dejaría una deuda sin pagar. Lo siento. Se lo debo. No se trata de tu deuda. Esto es un error. Tomaron su decisión y todos habéis sufrido por ello, pero no hay marcha atrás. Y no puedes arreglarlo. Está como te gustaría que fueran las cosas y la realidad. Te lo acabo de decir. No me gusta que hagas eso. ¿Cómo va todo? ¿Quién coño eres tú? El que os va a decir lo que pasará ahora. No sabes con quién te estás metiendo. Un boxeador fracasado, un desconvicto, un militar desahuciado y un vagabundo. Sé exactamente quiénes sois. No soy yo quien debe preocuparte. En el avión hay un plano. En el plano hay una X que marca el lugar donde dejaréis la segunda bolsa. Si hacéis eso, os dejaré ir. Como has matado a nuestro piloto. Tenéis dos horas o llamaré a la poli. Dicen que les demos otra bolsa y nos dejarán ir. O llamarán a la policía. ¿Qué les jodan? No les daremos nada. Exacto. ¿Y qué hacemos, eh? Sentarnos a ver cómo se muere. Eso no va a pasar. Si lo llevamos a un hospital, no morirá. Necesitamos un coche, un modo de salir. Sí, claro. Si salimos, nos disparan. Si nos quedamos, Jones muere. ¿Otra idea, hermano? No sabemos quién está ahí. No sabemos cuántos son. Tomamos decisiones a ciegas esperando que una funcione. Debemos pensar todas las opciones. ¿Quieres hacerlo? ¿Quieres que les demos la bolsa? Nos dará algo de tiempo. Volvemos sobre nuestros pasos. Descubrimos qué está pasando aquí. Rastreamos a esos cabrones, pero lo hacemos a nuestra manera. ¿Estás de coña, tío? No nos van a dejar escapar. Nos tienen contra las cuerdas y van a seguir viniendo hasta que caigamos. ¿Por qué tienes tanta prisa por entregarles el botín? Para que él no se muera. Venga. Dilo, Mac. Vamos. Dilo, dilo de una vez. Dilo. Vamos. Dallas, pregúntale a tu hermano. ¿Pero de qué coño estás hablando? ¡Pregúntale! Harrison cree que soy el topo. Un momento. ¿Qué? ¿Qué pasa con Parker? No tiene nada que ver con ella. ¿Pero qué dices? ¡Esto fue idea suya! ¡Ella fue quien lo montó! El hangar, que cogiéramos el avión, la fuga, todo fue idea suya. Ella no mataría a nadie. ¿Cómo sabes eso? Yo solo veo que nos han dejado en la estacada. Si hay un topo, es esa puta. Ya está bien, Dallas. Retira eso que has dicho. Hay que joderse. Este se la está follando. Está claro. ¿Qué? ¿Es cierto? Es estupendo. De puta madre. Ella te está usando. Te usa para tendernos una trampa. ¿Está ahí fuera, Harrison? Ella es quien disparó a Jones, ¿eh? ¿Te ha encargado que nos jodas todo esto? No soy yo el que quiere regalar nuestro dinero. No lo olvides. ¡Es él! ¿Ah, sí? ¡Es él! ¡Sí! ¡No estoy hablando de él! Tranquilo. Tranquilo. Dime algo. Me estás asustando. ¿Por qué no me dices lo que pasa? No sé de qué estás hablando. ¡Claro que sí! No, no lo sé. Oye, ¿sabes qué? No voy a hacer esto. No voy a quedarme aquí viendo cómo... Estaba en tu bolsillo. ¿Y? ¿Algo que quieres contarme? Es un número de teléfono. ¿De quién es el número? De una amiga de Annie. Salimos. Me quedé sin batería. Lo escribió. ¿Quién? ¿Annie? Su amiga. ¿Y era una chica? Dallas, no quiero discutir contigo. Dime. ¿Qué coño está pasando, joder? Y no me mientas. Acabo de hacerlo. ¿Sí? ¿Quién es esta persona? ¿Quién? ¿De quién estás hablando? La amiga de Annie, Gracie. Dallas, no. ¿Sabes qué? Cuando llamé, él no quiso hablar conmigo. Mírame. Te lo dije, Di. Solo era un tío. Intentaba ligar conmigo. No es nada. Solo un cabrón. Sí, puse su número. ¿Te guardaste su número? ¿Y? ¿Le llamaste? ¿Qué quieres que diga? ¿Le llamaste? Di, vamos. ¿Y tu teléfono? Lo siento. ¿Dónde está tu teléfono? No es nada. Joder, ¿cuánto tiempo llevas con esto? Oh, no. ¿Cuánto? Devuélvemelo. Dallas, espera. ¿Estás bien? Sí. ¿Qué cojones pasa? No lo soporto. Nos llamaron. Los de fuera quieren otra bolsa. ¿Te han dejado pasar? ¿Por cuánto? 200. No eres la influencia que esperaba en mi rehabilitación. No es que me importe. No te dejan llevar una de estas. No, ¿dónde estaba? Recibí tu mensaje. Creí que no vendrías. Así que tu estancia en el ejército no salió bien. ¿Tú qué crees? Quiero volver. Dallas tiene una pelea el sábado por la noche. Una grande. Podría ser lo que esperábamos. Siempre te ha visto como a un hermano, lo sabes. ¿Por qué no vienes? Sí. Sábado por la noche. Te recogeré a las cinco. Entonces, ¿hay hueco para mí? Siempre hay uno para ti. Oye. Quédatela. No, tío. Intento salir. Nueva etapa. No puedo. Vamos, John C. Eso no te matará. No sé lo que hacen. Es un puto espectáculo. Yo era bueno el ping-pong. ¿Lo sabías? ¿Qué? Mi hermanastro tenía que haber sido asiático. Ganaba todos los partidos. Menos una noche, que le... Ganaba por siete. Punto de partido. Empezó a hacer movimientos de ninja y me ganó. Me cabreé tanto que hice un agujero en la pared con la raqueta. Mi madrastro no me dejó jugar en un mes. Quería enseñarme perspectiva. Qué bien, Jones. Perspectiva. Así que llama a los polis. ¿Y luego? El cártel no denunciará que les han quitado pasta. Joder. Nadie sabrá nunca que estuvimos en ese banco. Pero el cadáver de Barlet... Eso nos relaciona con un delito. La bolsa está llena de... ¿Cuánto crees que pesa? 65, 70 tal vez. ¿Podríamos meter 90? No sigo. Bueno, boxeábamos en pesos ligeros, ¿no? Sí. Y el piloto sería... Un peso pesado. ¿Hablas en serio, chaval? Les damos una bolsa con huesos. Les decimos que si quieren la pasta, tendrán que entrar aquí. ¿Alguien tiene una sierra? Dame tu pistola. No está cargada. ¿Me importa una mierda? A mí también. Joder. Fíjate. A los polis les importan una mierda. Si les acudo, no podrán dar ni hablar. Le metemos un petardo. O hacemos pedazos. No es solo el trabajo. Tú. Yo. Tu hermano. Todo. Solo con la zurda. No le des muy fuerte. ¿Está claro? Pensé que valdría la pena, Jonsi. Que podría compensarla por todo. No, tío. Esto no tiene nada que ver con lo que pasó. La zorra te está engañando. ¿Estás seguro? Es una puta. Eso es lo que hacen. Oye, oye. Asegúrate de que respira. Quédate en el coche. Joder. ¿Qué haces con ella? ¿Cómo? Gracie, la chica del bar. ¿Te conozco? Aún no. Oye, tío. No me dijo que tuviera novio. Te lo he dicho. No me dijo nada. Lleva anillo, hijo de puta. No lo sabía. Esto es lo que va a pasar. No la llamarás. Ni enviarás mensajes. Vas a desaparecer. ¿Entendido? ¿Te sientes mejor? Te dije que te quedarás. Oye. Siempre es mejor saberlo, ¿no? ¿Qué has dicho? A mí me gustaría saberlo. Si fuera tú, querría saberlo todo de mi chica. ¿Qué? ¿Te la tiras? Yo no he dicho eso. Vale. Ya basta. Ya basta. Ya basta. Vámonos. 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 Estás jugando con fuego. Te lo advertí. El topo está en tu bando. Encuéntralo y hablaremos. Eso es. ¿Qué coño es esto? Arriba. Es el nuevo plan. ¿Quién lo dice? No necesitamos tu permiso. Quiere que dejemos otra bolsa aquí, en este edificio. Le enviaremos una bolsa con huesos, un mensaje y nos deshacemos del cuerpo. ¿Es todo? Vaya, qué buena idea. Estáis jugando a vaqueros para no tener que ver toda la mierda que tenéis encima. En algún momento alguien se volvió codicioso. Alguien cree que se merece más. ¿Has hablado con la chica que te tiras? Igual tiene algo que decir. ¡Oye! ¡Joder! ¿Qué coño haces? Tío, guárdate la puta pistola. Te dije que esto no tiene nada que ver con ella. ¿No? ¿Y por qué te escondes detrás de un arma? La única manera de salir vivos de aquí es permanecer tranquilos. Tú me enseñaste eso. Lo ha hecho alguien del grupo. Hermano. Abre los ojos, Jonsi. Alguien se fue de la boca. Tú no tienes nada que perder. Y Dallas no tiene cerebro. ¡Dime eso a la cara! ¡Oye, calmaos! Harrison, guarda la puta pistola. ¿Y si te equivocas, eh? ¿Qué pasa si no soy yo? Esos de ahí fuera no van a dejar de venir. Sí, nos vas a decir quiénes son y pensaremos en qué hacer después. Tranquilo. ¡Deja de decir estupideces! Tranquilo, Dallas. ¡No tienes huevos! ¿Ah, no? Ponme a prueba, Dallas. ¿Cuál es tu problema? ¡Vamos! ¡Dalas! ¡Aprieta el gatillo, cabrón! ¡Te he dicho que esto no tiene nada que ver contigo! ¡Si jodes a mi hermano, me jodes a mí! ¡Atrévete! Nadie va a disparar a nadie. Jonsi. Si le disparas, te disparo. Harrison, esto no tiene que ser así. Vamos, Jonsi. Sabes que no he sido yo. Sí. Ni Mac tampoco. Harrison. La pistola. Cinco minutos. Aún no. Conoces las reglas. Tú tranquilo. 45 segundos más. No lo entiendes. No nos iremos de aquí sin él. Crecimos juntos, caeremos juntos. La pasma se oculta. No usa las radios. Podría estar de camino. No en Ohio, tío. Estamos bien. Joder. Por eso deberíais llevar teléfonos. Una llamada. Quitas la vista un segundo de tu presa y todo puede irse a la mierda. Un teléfono. Un número para cuando el trabajo esté terminado. Brillante. Vendrá, lo logrará. No seas cobarde. Cinco y media. Oye, Mac y yo sacamos 25.000 en nuestro primer trabajo. Abrió la caja como si fuera una lata de refresco. No he visto a nadie hacerlo tan rápido. Pero el conductor pensó que se quedaría con todo el botín para él. Intentó dispararme. Mac recibió el disparo. Así que si te quieres ir, abre la puerta. Oye, es tu hombre. Lo entiendo. Se te acaba el tiempo. ¿Quieres dejar de ser tan cobarde? No iremos a ningún lado hasta que él lo diga. Necesito un vehículo en la unidad 35. Calle 70. Seguimos vigilando. Vimos a uno en la 9 con la 83. Y el otro en la 85 este. Muy bien, recibido. Es la hora. Que todas las unidades permanezcan a la escucha. Recibido. Venga, vámonos. No, Harrison. No vamos a dejar a Mac. No nos vamos sin él. Tenía razón. Hay razón sobre el cadáver, hay que deshacerse de él. Joder... No puedo, Mac. Déjame a mí. Allá voy. Que Dios me ayude. No soy católico, padre. ¿Quieres confesarte? No creía en Dios. No hasta que me encontré en el suelo del pabellona. Tenía sangre en la mandíbula desencajada. Nadie vino a ayudarme. Nadie. He visto a mucha gente suplicar, padre. Por sus madres, sus mujeres. Y a la única persona a la que llamé fue a Dios. Sigue. El dolor no cesó, pero el miedo sí. Hice una promesa. Hice la promesa de que... No volvería a hacer las cosas como antes. Y ahora tengo que romperla, padre. Por... La familia. La familia. Espera. No sé a lo que te enfrentas. Pero sé... que... Dios... proveerá. Si se lo pides... Seguro que no tendrás que hacer lo que dices. No lo merezco. Nadie se lo merece. Pero él sigue estando allí. Creo que lo entenderá. No estoy seguro, pero... Por si sirve de algo. Y por lo que está a punto de pasar. Lo siento. No. Harrison tiene razón. Aunque sea una mierda, sí. ¿Nos ha ido bien? ¿Cuántos? ¿Quince trabajos, más o menos? Parker nos los consiguió todos. Si algo salió mal... Si fue Harrison... Se lo habría pensado. Si fuera él... Habría sido... Calculador. Esto es una... Chapuza. Sí. A Mac le importa más abrir la caja que lo que hay dentro. Así que eso... Nos deja a ti... A mí... Y a Parker. Me conoces, Jones. Y tú a mí, hermano. No te la jugaría. Me quedaría sin nadie con quien emborracharme. Deja ese rollo de la lealtad, Jonesy. Voló como el viento. Siempre lo ha hecho. ¿Por qué no le cuentas a tu compañero, Dallas? A cuántos hombres has dejado atrás. Creo que a cinco. ¿De qué estás hablando, tío? Dejó morir a unos soldados. No tienes ni idea de lo que estás hablando. ¿Acaso crees que no te investigué antes de sacarte de la miseria por segunda vez? Oxi... ¿Esa es la droga que elige un patriota? ¿Cuántas te tomaste para digerir la verdad? ¡Que te jodan! ¡Que te jodan! Ahora a juzgar, ¿eh? Cinco años. Cinco putos años frente a esos puercos. ¿Quieres hablar de salir huyendo? Tú eres el rey de salir huyendo. ¡Que darlo todo, ¿verdad? Todo y a todos. ¿No es eso lo que me enseñaste? ¿Para qué? Nunca será suficiente. Siempre va a haber algo más. Otro trabajo, reputación. ¿Te vas a alargar? Te retirarás a una playa con cervezas. Dime que estoy mintiendo. ¡Es una mentira que te dices a ti mismo! ¡Y perseguirás esa mentira hasta que te mate! ¡Vamos, Mac! ¡Vamos, tranquilo! ¡Vete a fumar un rato! ¡Vamos, Dalas! ¡Echa un vistazo! ¡No le conoces como yo! ¡Vamos! ¡Echa un vistazo! ¡Vamos! 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 ¡Joder! Los analgésicos no quitan el dolor. Solo lo calman. Cuando se acaba el efecto sigue ahí. Como una migraña taladrándote el cerebro. A veces no puedes ver bien. A veces no puedes ver bien. A veces vomitas. A veces te encierras en un cuarto oscuro esperando a que se vaya. Nada funciona. Resulta que no puedes huir de tu pasado. ¿Quién coño eres para juzgarme? Lo entiendo, John. Sí. Un GTO del 66. Cuando lo arrancaste rugía como un león. Color rojo manzana. Una raya negra en el centro. ¡Uf! Qué apetecible. Sí, no te culpo por querer robarlo. No se trata de eso. Claro que sí. Yo te saqué de la miseria dos veces. ¿Vale? Dos. Y te sientas ahí a hablar sobre la lealtad. Y yo aquí atado a una maldita silla. Vamos, John C. Esto es alguien de dentro. Y nosotros estamos fuera. Vamos, John C. Vamos. Vamos, John C. Vamos. 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 Vamos, John. Vamos. Vamos. ¿Dónde estás, cabrón? Vaya, qué baño tan bonito, Carver. Perdón por el desorden. Eres muy valiente detrás de una aguja. ¿Buscabas esto? Lo encontré yo antes. ¡Que te den, Jones! ¡Que te den! Por eso eres tan inteligente. ¿Te los has leído todos, Carver? ¡Que te den! Los hermanos Karamazov. Este es todo un clásico, Carver. Sí, colega. Jode cuando la mierda cae. Y solo puedes estar ahí tirado y aguantarte sin moverte. Sin lugar al que ir, nadie te ayuda. He estropeado tu alfombra. Estás muerto, cabrón. ¿Me oyes? Perdona, no... Tienes mucha mierda en la boca. Esto no ha acabado, Jones. Para ti sí. ¡Me oyes! ¡No! ¡Ya! 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 ¡Inato! Debí escucharte Ahora estás aquí Y se ha ido a la mierda Aún no ha acabado ¿Por qué te comiste el marrón? No lo entiendo Cinco años en la cárcel por Harrison Y él te delataría Está confundido No, no hagas eso No, es cierto Respóndeme Vale Yo tuve la culpa Todos lo hicisteis Todos culpables Fue ese Banco D El banco El que estaba enfrente del taller Robé a la gente que nos lo quitó todo Quería devolvérsela Se suponía que serían las cajas de seguridad Pero una vez dentro Me obsesioné con la caja fuerte Quería abrirla y prenderle fuego Tenía que meterme dentro Y no me preocupé de los demás El odio no se va fácilmente Y no podía dejarlo ir Así que el señor me hizo pagar por ello Es todo Entiendo Ella me engañaba a Maki No le dije nada Lo que hizo, lo hizo porque yo no estaba ¿Sigues teniendo la pasta que te di? Está escondida Vale Te diré lo que haremos Entraré a terminar el trabajo Y tú irás al pueblo Y llamarás a una ambulancia Claro que no De eso nada No me voy Jones necesita una ambulancia Usa el teléfono de Harrison Tú no puedes estar ahí No voy a marcharme, Mac Llamamos a la ambulancia Aparece Y todos a la cárcel Voy a decirte algo Cinco años en una celda Te vuelven loco No queda nada Tus pensamientos gritando Los hubieras y los podrías Lo único que me mantuvo cuerdo Todo ese tiempo Fue saber que estabas fuera En el ring Luchando por algo distinto Yo Harrison y Jones Merecemos lo que viene Pero tú Tú no Tú no Así que coge la pasta Y arréglate de esa mano Vuelve a intentarlo Hazlo por mí Es complicado No puedo hacerlo No lo es tanto Mackey No voy a abandonarte ¿Corres a la misma velocidad? Me fumo un paquete diario Cierto Márchate ya Mac Mac Temprano coche 1-0-9 Peor Nos quedamos con lo peor Los demás están en la gloria Mira Probablemente no sea nada Pero recibimos una llamada Sobre disparos en el hangar Joder Hoy es fiesta Probablemente no sea nada Súper así Más No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, no, no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. hablabas conmigo. ¿Y qué, empezaste a follarte a alguien? No. Mira, escucha, tenemos dinero, pero no trabajas. Pensé que estabas con Harrison, así que tuve que hacer algo. Joder, Gris, joder. Lo hice por ti, tienes que entenderlo. Dime quién es, ¿cómo se llama? Es un detective privado. ¿Hiciste que me siguiera? No me jodas, mierda. No, cariño. ¿Lo sabías? ¿Saber el qué? Lo del banco. El dinero, el puto dinero, ¿lo sabías? ¿De qué banco me estás hablando? Venga ya, no me mientas. No te miento, no lo sé, solo sé que te estaba siguiendo, es todo. Cariño, tienes que entenderme. Por favor, entiéndeme, lo hice por ti. Hay 50.000 dólares en mi bolsa del gimnasio. Vamos, cielo. Te llamaré cuando pueda. Vamos, te quiero. ¡Joder! 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 No, no, no. Mal día, ¿eh? No, no, no. ¿Y el resto de las bolsas? Los has matado. ¿Dónde están las bolsas? ¿Dónde están las bolsas? Te lo mostraré. Tú dímelo. ¿Cuánto crees que te queda? Hay más bolsas en camino. No, ¿no son ellos de los que te tienes que preocupar? Desátame o encuéntralas solo. ¿Pensaron que fuiste tú? ¿Qué panda de inútiles hay que joderse? ¿Qué? ¿Qué? Te propongo algo. ¿Hacemos un trato? ¿Sí? Sí. Te cambio una bolsa por tu cartera. Sigue andando. Vamos. ¿Qué tal si necesitas? ¿Qué tal si necesitas? Dame todo. ¿Qué me dices de la cartera? ¿Tú eres el gracioso? De rodillas. Verás, lo triste es... que cuando empecé a seguiros me apetecía que os salierais con la vuestra. Pero tu hermano... es un cabrón. ¿Conoces a mi hermano? No mucho, no. ¡Joder! Ah, sí, lo veo en tu cara. Se metió contigo. ¡No! ¡No! Deberías largarte. ¡No! Es un aviso. ¿Qué se siente, eh? Estar tan cerca de salirte con la tuya y llegar aquí y ver que todo se va a la mierda. ver ese avión... ver ese avión... ahí... riéndose de ti. ¿Qué se siente? Dímelo tú. ¡No! ¡No! No! 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 Lo siento, amigo. No! 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 Jugaba al ajedrez con mi padre cuando no estaba borracho. No para ganar, para que estuviera ocupado. Mantenerme vivo lo máximo posible, buscaba las tablas y que nadie ganara, porque cuando acabábamos cogía la botella y me golpeaba. Ese eres tú, la mujer a la que has robado. Acabará la partida antes o después, empezarás a correr y ella irá detrás de ti, tardará una semana, igual un año, pero estará contigo. Vamos, dame un segundo. Déjalo vivo. ¿Estás bien? Soy Mac. Le dije que no se fiará de ti. Alguien nos siguió. ¿Daños? Jones y Harrison, ambos están muertos. ¿Quién era el topo? Un detective privado. Seguía a uno de nosotros. Lo tienes. No. Escapó. Pero no irá muy lejos. Su nombre es Scott Jackson, de Chicago, 222 West Suron. Lleva una bolsa dentro de ella, encontrarás al piloto que se cargó. Haré un par de llamadas. Dejaré tu parte en el hangar y la de Harrison. Está en una caja en la ventilación. En cuanto llegue el calor, será tuya. Mac, dime cómo fue. Murió para que escapáramos. Ah, cómo no. Te quería, ¿sabes? Lo sé. Lo siento. ¿Y ahora qué hacemos? Volvemos al ring. ¿Tienes un pitillo? Se me han acabado. Joder. No. 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 tomó. No. Gracias por ver el video